Un momento muy especial, que es una foto que circuló en medios, güey. Cuando te dan un reconocimiento, ¿y quién te lo da? Ah, en el 2008 tuve la fortuna que me dio un disque que era bueno. Yo, Montana, tuve la fortuna que mi ídolo de la infancia... No, el ídolo de muchos, güey. De muchos. Me dieron mi último reconocimiento que me dieron en la liga. Es un premio que daba los de la cerveza modelo, Gatorade y la NFL. Y me tocó él, en la Ciudad de México, en el hotel presidente. ¿Y buen pedo? Sabes que no. Escuché una película y dice que... Clipiable, clipiable. Que es este... ¿Cómo es? Conoce a tus héroes y se convertirán en tus villanes. Yo llevaba una tarjetita para que me la firmara y no me la quise firmar. ¿Así te dijo no? No, me dijo sí. Ah, qué pelado mamón. Tengo un jersey firmado de él, lo voy a quemar. No, no, no quédeme si quieres. Me dice dónde lo tiras yo. No, la verdad, pues, tenerle esas oportunidades. A mí me dio el TEC. Yo todavía no tengo para agradecerle al TEC tantos... Creo que fue ambos, güey. Tú diste mucho. Muchas amistades, muchos juegos, muchas memorias que tenemos ahí.